Podéis hacer, si tenéis alguna duda, si queréis saber el resultado, alguna duda os genera el planteamiento de alguno de ellos, estamos a nuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. Claro, como he venido diciendo, ahora el objetivo que tiene Foren es atacar el punto débil que es llegar a las empresas. Es verdad que nosotros somos expertos en gestionar formación de ofertas, somos expertos en solicitarla y ahí no vamos a tener ningún problema en lo que hemos explicado anteriormente, como empresa organizadora en particular de formación. El problema que ahora tenemos, el punto débil que ahora nosotros tenemos, es cómo llegar a las empresas. Es verdad que ahora es labor nuestra, tener un buen argumentario, como he venido diciendo, para que informar a las empresas de que existe un crédito, que en muchos casos no son conscientes de que eso es así, informarles, hacerles partícipes de la importancia que es de la formación y de lo que puede eso redundar en su platilla, en su sector, para poder ser tan competitivas o igual de competitivas que empresas punteras que hay en su sector en el momento en que nosotros vamos a visitarles. Es verdad que nuestro catálogo, debemos llevar un catálogo, lo hemos dicho, alguien lo ha preguntado por ahí, si era necesario llevar un catálogo o no. Es verdad que nosotros debemos llevar un catálogo cuando visitemos las empresas, un catálogo flexible, no un catálogo cerrado, porque es formación de demanda, no lo podemos olvidar. Las empresas tienen que haber detectado las necesidades que tienen en ese momento, para que nosotros podamos hacer cursos a la carta. Y tenemos que ser lo suficientemente ágiles y lo suficientemente rápidos para ofrecer lo que nos piden en el momento en que lo piden. Con lo cual, el objetivo de las prácticas que ahora vamos a hacer es este. Es que vamos a hacer cinco grupos, integrados por unas ocho personas. En esos grupos, unos seréis empresa y otros seréis foro. El objetivo es preparar un argumentario sólido. Cada uno de las personas que le toque ser foro tendrá que preparar un argumentario, una serie de estrategias que deberá representar a la empresa que visita, para tratar de convencerla de la idoneidad y de la calidad del valor que Foren aporta y del valor que tiene que le gestione su crédito de formación. Tenéis que preparar todo tipo de recursos. Igual lleváis un folleto, el catálogo, ideas. Todas las ideas que se os ocurran de qué sería lo más atractivo para una empresa que en muchos casos no tiene conocimiento de que existe ni siquiera un crédito de formación y que vosotros en ese momento le vais a informar de que existe y de que vos lo vais a gestionar sin que a ello presuponga muchísimo trastorno. Porque es verdad que a veces toda la tramitación administrativa que supone involucrarse en gestionar los créditos de formación echa para atrás a muchas empresas. Entonces, es importante que nosotros preparemos un argumentario sólido con todos los recursos que creemos que son atractivos para convencer a la empresa de nuestro valor y de la necesidad de que seamos nosotros quienes gestionamos su crédito y a las personas que se toquen en empresa pues tendréis que utilizar todos los recursos para dejaros o no convencer. Vosotros veréis. Sí que es verdad que al final de cada grupo va a haber un portavoz que nos va a ir exponiendo cuál ha sido el resultado de las gestiones. Tanto de si ha habido convencimiento por parte de Fórez a la empresa o no ha habido convencimiento por parte de Fórez a la empresa. ¿Qué argumentos se han utilizado en cada caso? ¿Qué argumentos se han utilizado? Por favor. Es que si no, al final no vamos a entender lo que queremos trasladar. ¿Qué argumentos en el caso de que la empresa haya sido convencida por parte de Fórez para que se gestione su crédito? ¿Qué argumentos se han utilizado? ¿Qué recursos se han llevado? ¿Qué folleto hemos presentado? ¿Cuál ha sido nuestro catálogo? En definitiva, ¿cuál ha sido nuestra estrategia? Igualmente deberíamos de conocer cuál es la estrategia que ha llevado Fórez en el caso de que la empresa no haya querido conocer ni saber nada de nosotros ni de que le gestionemos el crédito de formación. Más que nada para andar en qué puntos de ese argumentario que no ha convencido tenemos que trabajar más para de alguna manera hacerlos más fuertes. Vamos a organizarlo de la siguiente forma. Como hemos dicho, vamos a hacer cinco grupos. Los tres grupos, el 1, el 2 y el 3, se van a quedar en esta sala con Ana y con Luisa y el 3 y el 4 van a pasar a la sala de informática con Elisa y conmigo. Vamos a empezar por aquí a numerarnos del 1 al 8. Empieza en Susana. ¿Ven diciendo número? 1, hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vale, pues los 1, todos juntos, todos juntos, los 2, todos juntos, los 3, todos juntos. Vamos a hacerlo con cinco. Ahora que nos han aprendido mucho. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? 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 Gracias. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues ahora seis. ¡Uno! ¡Más chiste! Todo elenoven d��as que siempre hacen potenciales. Diego Suelts. Vicus la mano al hiembra verde. Pero van a esperar la luz de nuestra acción a los colones. Esas están son padres. C center edernos enorphkanos en marcha contra los colones. Más chiste muy, pareiendo que ... Ahora si los hacemos. Vamos por un lado. Los hacemos así. Aquí. Por favor, tened la identidad y vente para reunirnos finalmente aquí en plenario nuevamente para ver las conclusiones. Si acaso no diera tiempo a escoger las nubes, así que los portavoces traen el papel, la estrategia, si ha sido convencida o no la empresa, para que luego pudiéramos hacer un documento de escribir. Y así, ahí queda. Gracias. 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 Después. Habíamos pensado también hacer una publicidad pues en prensa o con mailings ofertando todos los servicios, no solamente los servicios de formación o modificada, sino en la que saliera todas las vías de negocio entre comillas que puede tener la fundación. La página web pues mejorarla en todo lo posible porque hacerla un poco más comercial también ha salido, un poco más comercial también ha salido, que realmente los compañeros que han estado viendo los análisis de mercado y eso han visto que no se parecen mucho a nuestra empresa, está más enfocada la parte de formación, pero no está abierta a algo como más comercial. Y luego las personas que fueran a informar, creemos que también tendrían que, bueno pues con unas entrevistas, unas citaciones pléreas de entrevistas con las personas que fueran o con las empresas, tendrían que llevar todos los servicios a los que puede realizar sobre. Es decir, pues de orientación, de formación, planes de igualdad, el catálogo de cursos, el PRL, todo lo que pudiéramos hacer. En cuanto a la empresa, los compañeros nos han puesto complicado y entonces, bueno pues, la empresa que nosotros hemos hecho más o menos es una empresa pequeñita, que era de más de 15 trabajadores, por lo que, bueno, lo primero que nos preguntaban es que qué coste tenía, cuánto supone, que cómo se hace, si estaría dentro del horario de la jornada del trabajador, que claro, pues que es que tenía tiempo de trabajo, las personas no podían estar dedicadas a la actividad, entonces pues intentar convencerles de que eso sería pues para el futuro, sería pues una formación que les podría enriquecer y el poste que supondría, pues aunque dijéramos que es un 10% fuera de la jornada de trabajo, o que aportándolo en la parte de la seguridad social, pero intentar sobre todo convencerles de que no es una pérdida la que sea en su actividad normal, que sería pues como una ganancia. También nos preguntaban si se le daba facilidades, o sea, si esta vía se permitiría que ellos pudieran hacer las, pues eso, la formación a lo largo de bastante tiempo, de poco tiempo, que necesidad teníamos. Y bueno, también nos habían, o sea, bueno, hemos visto la posibilidad de a lo mejor que la empresa, o sea, ofrecerles desde el punto de vista, tanto como si fuéramos una empresa que agrupáramos, o sea, una agrupación solamente gestionando los cursos, o también formándoles, para que ellos pudieran modificarse en el futuro, haciéndolo directamente ellos. No sé, ya sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo más. ¿Qué tal acogida tuvo en la empresa esta presentación? ¿Qué hiciste? Es una empresa que se puede buscar a la empresa ahí. Ah, que da gusto. Muy bien. ¿Esa es un señor? ¿Hacemos al grupo de dos? ¿Hola? Bueno, nosotros más o menos nos hemos complementado con el grupo 1, sin ser intencionadamente. Y ya nos hemos centrado un poco en cuál sería el argumentario, que es parte coincide con lo que habéis hablado, las preguntas que han surgido, los similares. Pero bueno, básicamente, nosotros hemos, primero, pensado que siempre hay que concertar nosotros la cita, pedirle nosotros que nos reciban, y agradecerle la atención que nos van a prestar, el tiempo, etc. Entonces, bueno, como argumentario, así, desde el forum, sería exponerles el catálogo de productos y servicios que ofrecemos. Para empezar, que podríamos hacer algunas necesidades formativas, pero siempre adaptarnos a las necesidades de la empresa. Que podríamos hacer la gestión de la formación, que disponemos de formación online, presencial. En cuanto al tipo de formación, puede ser transversal, también específica, que además contamos con una red de federaciones sectoriales, de las que podríamos disponer profesionales para la formación. Que además, incluso podríamos formar a personas que estén dentro de la empresa, involucrarlas en la formación. Ofrecer, bueno, distintas modalidades de financiación disponibles en el mercado. Explicarles un poco, pues ya en detenimiento, en la formación bonificada. Y cómo se podrían, bueno, ahorrar esos costes de formación, o de qué manera, aunque ellos tuviesen que hacer con financiación, imputarla al tiempo de los trabajadores y no tener que ellos poner más dinero adicional. En cuanto a ver, vamos a ver las especialidades que tenemos, de informática a usuario, igualdad de género, inglés, idiomas. Y luego, díganos, de puntos fuertes, que seguimos ayudándonos flores. Y bueno, hablaríamos de la larga experiencia que tiene Forer, en el mercado de la formación, en cuanto a la impartición y la gestión, el equipo de profesionales con el que contamos, que tiene más de 10 años de experiencia, que además contamos con certificados de calidad, de ISO, FQM, la plataforma de teleformación, también está certificada en la UNE6681. Vamos, les vamos a apapullar. La verdad que la pensándolo... No me contratan. Tú me contratarías. ¿Te aconseguirías? Ah, que habíamos un convenio de colaboración, no sé, de agrupación. Con el principio, esto ha sido un tema de inclusión, el dinero que tendrían que adelantar o no. Hemos pensado que el 30%, que no nos han vendido primero el 50% y si no colabamos el 30%. Y bueno, pues para que puedan empezar a trabajar los profesionales y bueno, pues eso, y ya. No sé, ya vamos a empezar. Han surgido más cosas. No me he dicho la pantalla. Y que estamos esperando ya. A nosotros nos ha convencido, darás de la empresa. Una cara. A ver, un poco tres. Ah, perdón. Una cosa, si aquí ha surgido el debate de si el curso tiene que ser en el horario laboral o no, han sido bonificados. Nosotros creemos, pues seguro que lo ha dicho Lourdes, que no tiene por qué ser en el horario laboral, ¿verdad? Hay cosas que no nos ha dado tiempo a ver hoy porque no ha sido posible. Pero habéis estado hablando ahora de la cofinanciación privada. La empresa que se bonifica tiene que cubrir una parte de cofinanciación. Esa parte de cofinanciación es la que normalmente se cubre con el tiempo de trabajo. Pero generalmente es su... A ver, el coste hora suele cubrir de... O sea, con menos de lo que es el tiempo que se dedica al curso se cubre la cofinanciación privada del curso. Entonces, no es necesario que la empresa dé todo en horas de formación para bonificar. Incluso, una empresa podría no hacer cofinanciación privada durante todo el ejercicio y dar un curso al final del año en el que mete toda la cofinanciación. Es decir, hay empresas que lo que hacen es que toda su formación bonificada la hacen fuera del horario laboral y luego lo que hacen es cubren con un curso la cofinanciación privada. Si es un curso, por ejemplo, de los ejecutivos que el coste hora es bastante alto, pues en ese no se bonifican y meten un gasto alto de coste hora. Eso sí que es un argumento de que no es obligatorio que sea en horario laboral. No es obligatorio. No es obligatorio. Lo que se mide al final es el plan completo. Hay que cofinanciar. Es obligatorio cofinanciar. Sí, pero que no voy a escoger a mi trabajo de trabajo. Es obligatorio que en el total del plan la empresa haya cofinanciado la parte obligatoria que le corresponde. Eso es obligatorio. Pero no es obligatorio que curso a curso los trabajadores lo hagan en horario laboral. Pueden hacer todo fuera del horario laboral. Hay diferentes modalidades. Han habido una cosa. La cofinanciación no solo es con un coste salarial. Es decir, si el curso te vale 1.500 euros y tú solo te puedes cualificar 1.000, esos 500 euros valen también para cofinanciación. Hay múltiples fórmulas para cubrir la cofinanciación privada. Grupo 3. Hola. En nuestro grupo no nos hemos dividido por Foren y por Empresa. Hemos decidido ser todos Foren primero y luego ser todos Empresa, pero no nos ha dado tiempo. Entonces nos hemos quedado que somos Foren todos y todos nos ha aportado ideas y cuestiones que ahora suponemos. Hemos dividido un poco tres patas, digamos, de lo que pensábamos que teníamos que hacer. Uno, determinar qué recursos tiene Foren y cómo tienen que presentarlos, llevarlos, prepararlos para estar preparados para vender. Otro, una estrategia, es decir, cómo nos vamos a difundir que hacemos esta gestión, cómo nos vamos a acercar a las empresas. Y otro, pues un argumentario, qué les vamos a vender, cómo se lo vamos a vender. En cuanto a los recursos, hemos establecido bastantes cosas. Una, pues que tenemos que llevar un catálogo de servicios, no solo de cursos, sino de servicios, en los que estaría fundamentalmente la gestión de esta formación, la impartición de esta formación. La impartición desglosada, es decir, podemos ofrecerle aulas, podemos ofrecerle plataformas, podemos ofrecerle profesorado, pero ellos pongan aulas, podemos ofrecerle una variedad para que nos adaptemos mejor a las necesidades del cliente. También hemos incluido algunos otros servicios adicionales, como la equipa de salas, programación de jornadas, para aprovechar ya un poco lo que hacemos. Uno, otro sería un dossier de presentación. Un dossier en el que se explique que es Foren, que hace la experiencia que tiene, tanto en formación como en gestión. En un dossier que sea, por un lado, que se pueda enviar por email, que sea en papel, y también un dossier, una presentación que haga Foren a través de un material multimedia que pueda ser llevado en una tableta, en un iPad o algo así muy tecnológico, porque eso yo creo que vende bastante bien. Y además demuestra bien lo que somos, cómo somos, podemos llevar nuestro vídeo de Foren, para que vean que no somos nada raro, sino que somos una empresa con todo lo que tenemos que tener. Y luego, por supuesto, un catálogo a través de la web, con suscripción, como lo estamos preparando ahora mismo, pero en fin, otro medio de difusión. Luego, un catálogo de nuestros cursos con los precios, debemos llevar siempre precios, que luego puedan ser pregonciables, en función del volumen de trabajadores, del volumen de cursos que nos puedan contratar o de la gestión que podamos llegar a hacer. Y luego, poner a disposición un catálogo en el que podemos hacer cursos a medida, a ejecución de sus necesidades, y en un tiempo establecido que pueda ser razonable. O sea, tener un catálogo de publicaciones, porque podemos vender también libros para los cursos que puedan ellos necesitar. Y luego, tener a disposición usuarios demo para que puedan visitar nuestra plataforma y ver nuestros cursos, tanto fundamentalmente de la información, pero también de los cursos empresariales. Son un poco los recursos que hemos pensado, que debemos tener si queremos estar preparados para vender. Luego, como estrategia de difusión, ¿cómo hacemos para llegar a las empresas? Una, aparte de un mailing a los alumnados que ya tenemos, para que a partir de ahí se ramifique hacia sus empresas, como ya hemos hablado antes. Una inclusión web, por supuesto. Una cosa que se ha planteado en la reunión, la explicó Yolanda, que se quiere explicarla más detenidamente, la explicas, a través de las federaciones. Utilizar la acción sindical para llegar a las empresas del sector, en las que podamos ir a mostrar, por ejemplo, a hablar de los colegios concertados, y vender la gestión de la formación que se la podemos hacer. Y además, concursos incluso, pero ofrecer los servicios que prestamos. Y luego ya partemos. Un poquito lo que hablaba antes sobre la IFEFA, del handicap de ser comisiones, pues aprovecharlo, no comenzarlo como una fortaleza, para, pues a nivel de todas las federaciones, que no sean los convenios, y que no se quiera a empresas hacer acción sindical o que tienen que visitar empresas o lo que sea, pues avisar una coordinación. Se puede hacer también entre la acción sindical de las federaciones y las unidades regionales con foro y con federal. Y yo sé que en la federación de enseñanza sí que se lleva siempre, pues se habla de tema de formación, que se puede hacer cursos y todo esto, pero además se les puede decir que si la empresa necesita un curso determinado, porque antes eran de manipulación de alimentos para los colegios y todo esto, pues el curso que ellos necesiten y tal, que tienen esa bonificación, que es independiente de los cursos de formación y tal, y que además pues que en toda la gestión, toda la monopracia que ellos la aborrecen, que no la quieren, para nada, pues que se la ofrece el joven. Entonces eso se puede hacer con los colegios con los que sí que hay relaciones a nivel de convenios y de acción sindical y tal, pero que luego está el boca a oreja del colegio al lado, que vosotros habéis hecho un curso y esto como lo habéis hecho, que no habéis tenido que aportar. Y bueno, por ahí podría ser una ventaja de ser comisiones. Bueno, luego por último como argumentario, ideas sueltas, pues eso, que les ayudamos a utilizar una cuenta que en muchos casos no saben que tienen, no la utilizan, la pierden, y que estamos ahí para gestionársela, preparar cursos que necesiten en función de su detección de necesidades, en tiempos razonables, de acuerdo a los requisitos que los necesiten, ofertar los servicios por separado, como decíamos, es decir, ya tienes un centro, puedes ahí hacer tu formación, yo te busco profesorado, no te preocupes en eso, yo te lo gestiono y demás, te busco personas más competentes, y luego negociar precios, como decíamos, pues negociando precios en función del volumen de trabajadores, o en función del volumen de cursos que podrían contratar con nosotros, al margen de los precios que ya estarían en el catalán. No sé si queréis añadir algo más. Grupo 4. Bueno, mi parecido va más rovizaje a esa. Somos más románticos, muchas gracias. No sé si hay que tomar pastura. En principio lo que sí que estamos de acuerdo es en una, en que primero hay que hacer un estudio, hay que saber a qué empresa vamos a acercarnos, ¿no? Y entonces saber de qué estrategia o tener una claridad de temas de lo que vamos a ofertar. También hay que pensar antes un plan de marketing y conocer cuáles son los perfiles de la empresa, si es una pyme o qué tipo de empresa es, y pensar un diagnóstico de necesidades de la empresa. Y después, pues, ya se va al paso de, de hacer la formación y la orientación a los trabajadores de la empresa. Habría que presentarse con un catálogo, con una elaboración de cursos y un diagnóstico de necesidades de la empresa. Bueno, bueno, al ofrecer, primero, pues, también intentar gestionar por completo la formación a la empresa, porque puede no tener, puede no tener, puede no tener nacimiento de que existan estas bonificaciones y, y como también es muy, muy complejo, entonces ofrecerle gestionar completamente todo tipo de formación. Saber, por ejemplo, la empresa, si ofrecerle a la empresa que esto va a tener, va a ganar en calidad o en certificación. También, si la empresa, si es una búsqueda, si nosotros somos los que impartimos o necesita, si tiene unas necesidades concretas de unos tipos de curso, se le puede ofrecer la búsqueda de formadores y de empresas certificadas en este tipo de cursos más concretos. Bueno, también, Adrián, pues, teníamos unos argumentos de, si, teníamos unos argumentos, por ejemplo, que, para ofrecerle que la empresa sería más competitiva, porque esto es una empresa tan de acuerdo en que ya va a existir el realizar la formación. Entonces, que la empresa podría ser así más competitiva, que tendría un incremento de productividad, la transversalidad o una formación de conocimiento. Y, por último, en todo caso, descubrirle que la empresa tiene, existe, tiene unos cursos obligatorios, una formación obligatoria que la empresa, que mejor no tiene ni conocimiento de las, como tiene, como es la prevención de riesgos, la igualdad, calidad y... ¿Y qué tal la cocina? Están convencidos, están convencidos, están convencidos, están llegando el 20%. Como no les habéis tenido dinero. Están convencidos, van a confinanciar el 20%, porque tiene 15 de trabajadores. ¿Se ha quedado enamorado? ¿Se ha quedado enamorado? Bueno, pues vamos al grupo 5. ¿Grupo 5? No, no, no. A ver, voy a decir, pero decoyarte un poco. Nosotros lo primero que hemos hecho durante los primeros minutos es hacer como ver nuestros puntos fuertes que más o menos van todos en la línea lo que es que se hablan todos los grupos ofrecer nuestro catálogo de información cerrado e incluso promover información aburrida en función de lo que nos vaya pidiendo nuestros clientes ofrecer, por supuesto, los servicios de orientación podríamos crear otros servicios como, por ejemplo, la prevención de detención de necesidades en las empresas a las que nos dirijamos bueno, pues un poco todos estos servicios que sabemos que se exponen podemos ofrecer cuando ya nos hemos puesto con el role-playing y hemos hecho una empresa nosotros no hemos concertado ninguna cita y nos hemos plantado a la corona abierta y nos hemos encontrado con... con hola... pero bueno, en resumen y concluyendo un poco nos ha planteado una situación muy realista entre comillas muy realista porque nos hemos encontrado con una empresa de apenas 10 trabajadores una empresa con una situación económica bastante complicada con la cual ahora mismo pues nos podemos encontrar y con absoluto desconocimiento en el tema de la formación la catombe la catombe entonces a nivel a nivel un poco de... yo creo que lo que tenemos que incidir fundamentalmente es primero, lógicamente en explicar la formación bonificada pero en incidir sobre todo en la formación como inversión dentro de una propia empresa como una formación para la capacitación de esos trabajadores y poder aumentar la productividad de esas empresas o sea, eso es fundamental y luego a partir de ahí pues añadir todo lo que bueno, pues todo lo que hemos estado diciendo en nuestro grupo lo que hemos poniendo aquí en común todos los grupos y demás es que nos ha dado muy poco tiempo para decir más cosas porque ha sido realmente complicado pero al final la habéis convencido no a veces la habéis convencido no así que sí ¿qué opina la empresa? ¿qué opina? la empresa no quería que los trabajadores se formaran en el tiempo de trabajo y que tenían que adelantar ni un grupo si no tenían que adelantar ni un grupo se van a formar en su tiempo libre y se van a formar los que a nosotros nos den la gana en lo que a nosotros nos ha dado en el momento aunque les como los asistentes convencer o desgastar no pero que al menos que es algo que nos hemos puesto un ejemplo que no ha sido el grupo de vida y estudio y que alguien nos ha solicitado este servicio hemos llegado a la empresa de Steele que muy cerca de encima se hubiera machacado y hemos llamado con los productos Pons entonces ahora está las prioridades que tenemos nosotros como profesionales que a la hora de plantear no puedes ir de puerta en puerta tienes que tener muy claro qué es lo que necesitan hablar con ellos no solamente tener tú claro sino ver cuál es la necesidad nosotros hemos entrado y yo creo que es una forma de entrar bien en qué necesidad de forma gentiles qué necesidad de producción qué es lo que estás viendo que tu sector está cambiando qué te puede hacer ser más competitivo en tu mundo en tu sector o sea no decirle lo que nosotros veníamos a pensar que lo creíamos creíamos nuestro catálogo nuestro proyecto de orientación de realidad de bonificaciones sino decir qué es lo que necesitan tus trabajadores para ser cada vez más competentes y que tu empresa sea más competitiva y se mantenga en el mercado vamos a ver cómo puedes con nuestra ayuda o cómo podemos montar una formación el problema es que se habían topado con una empresa de tumba porque la gente no era para pagar las nóminas a fin de mes no me van a hablar de estos cuentos por la mañana te lo damos y te lo como un 10% pero también va a ser la resistencia que nos vamos a encontrar no estamos acostumbrados a transformación en una inversión pero si ya no tenemos para pagar la nómina como voy a invertir entonces esa es la culpa la verdad ¿qué es la verdad? ¿quién está en la inversión? ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? sencillo lo que hacemos es volcar que los portavoces vuelven en el foro que se va a abrir perdón en el foro no en la red social en el foro que se va a abrir en la red social que vuelven el documento de conclusiones si queréis le dais una vueltecilla y el lunes o el martes cuando nos hayan abierto el espacio volcáis los documentos y a partir de ahí proponemos un calendario para seguir manteniendo ahí aportaciones o hacer unas conclusiones finales si os parece ¿de acuerdo? y yo no sé si queréis hacer alguna pregunta concreta o vale pues ha sido un placer la participación de todos os habéis participado muchísimo la verdad que es un sustancio hablo por todos porque estábamos bastante gratamente sorprendidos habíamos llegado en participación pero en realidad os habéis implicado muchísimo y algo que en principio parecía que pudiese generar una resistencia ha funcionado muy bien nos ha faltado tiempo pero ya nos veremos en otra ¿no? en ese sentido nos ha faltado generar el cuestionario de la discusión para el comienzo que no se puede ¡Gracias!